Cómo te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Precisamente ahora que tu ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Con un beso Miénteme Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Cuidado mi amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ve nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Fue tu piel Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Loco por tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entra la lluvia Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio Junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 El vino es mejor en tu boca Te amo Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Ya me estoy enfermando Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu pelo Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Quisiera beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar 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 al final de tu ser Cuerpo a cuerpo tu y yo Fundir contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna 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 No tengo salida Pues atrás de ti, mi amor Tan solo hay bruma Si no existiera Si no existiera Si no existiera O tú o niña Como el sol O tú o la día O tú o ninguna Esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada a mi camino y su vida ya a mi vida O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay brumas Si no existieras, yo te inventaría Pues sin duda alguna O tú, o tú o ninguna O tú o ninguna Como te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Desde el rincón Desde el rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjame llegar Tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Ya no puedo más De amor ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Toda la misma Siempre tú Amistad Ternora Que se yo Tú Mi sombra Has sido tú Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amor Tú Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Mis juramentos Amor de madrugada 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 No sé No sé por qué En las plantas no existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar, no sé por qué a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar, no sé por qué a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar, no sé por qué a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar, no sé por qué a mí. ¡Suscríbete al canal! Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quiera consumar Pasa luciendo su real majestad Pasa el camino a los vidas sin vernos jamás La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quiera consumar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina La Virgina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quiera consumar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él ¿Cómo te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate A un monte Mi prisionera La pasión no espera Y yo no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta No te das cuenta Que tengo sed De ti De ti Mía Mía Hoy serás mía Por fin Déjame Déjame besar Entrégate Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y yo no puedo Tengo mis razones Aún no te siento Tengo mis razones Si acostumbrado Se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más de amor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiende Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Culpable o no Miénteme, miénteme con un beso Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Convénceme, miénteme con un beso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.